Los torneos con ellos, juego pre-afas y eso. Liga de Rosarino todavía no puedo jugar porque estoy a préstamo acá, como soy muy chico, para ir a vivir. Entonces me cita como para todos los torneos y eso. ¿Y este sacrificio de viajar todos los viernes? Difícil. Es difícil, ¿no? Mamá, es difícil viajar todos los viernes. Es difícil, sí, pero bueno, vamos muy contentos porque, bueno, a él le encanta, o sea, el sacrificio es mutuo. Porque él llega de la escuela, o sea, si bien él va a la mañana a la escuela, o sea, llega al mediodía, todo preparadito, se sube al auto y salimos para Rosario. Para Rosario. ¿Qué jugador es el que más te gusta? Carlos Tevez. Carlos Tevez. ¿De qué equipo sos? Yo, Carlos Tevez. Qué pregunta, ¿no? Bueno, y cuando lo ves jugar, ¿te fijás por ahí en los pases que hace? No, me fijo más en Messi, pero lo veo más a él por el tema de su humildad y eso. Y a Messi por los pases. Claro, por cómo juega. Por cómo juega. Y te ves por el ser humano. ¿Vos pensaste algún día llegar, poder llegar a lo grande? No, pero el sacrificio lo haces y un poco de suerte. Un poco de suerte. De seguir y de seguir entrenando y que la suerte te ayude y tu profesionalismo. ¿Dónde te gustaría jugar? Y en boca. En boca. Sí. La pasión. Exactamente. ¿Y en tu familia de qué son? A ver, ¿cuál es la pelea que hay? No, son todos de boca. Menos mi abuela que de ríe. ¿Cómo va a ser la abuela de ríe? Hay que cambiarla, la abuela. No se puede cambiar. Pero vos decíle, mirá, abuela. No, dejála. Dejála, ¿no? Dejála. Ahí está. Mucho al fútbol no le llama la atención, así que... Está bien. Bueno, Axel, el año que viene entonces hay muchas más posibilidades. Sí, en febrero hay que ver si me llaman para ir a ir allá. Por eso tengo que ir todos los viernes y sacrificarme al máximo. ¿Y te gustaría ir allá? Sí, sí. ¿Y no vas a extrañar? Sí, obvio, pero es lo que yo quiero y por eso me quiero ir a Rosario. Y por eso hay que luchar, ¿no? Sí. ¿Recibís ayuda de alguien? ¿Lo están haciendo en familia? No, no. Ayuda no. Mamá y papá. O sea, y la familia que colabora los tíos, abuelos. No, solamente la familia. La familia que nos apoya, nos ayuda y nosotros todo el tiempo acompañándolo lo que más podemos. O sea, parece que nos complica un poquito, pero bueno, hacemos todo el esfuerzo y lo llevamos a donde... Y tratamos de acompañarlo en todos los torneos. Porque bueno, yo le digo a él, Lucir es una camiseta de primera, es como que primero él está como así, estoy nervioso mamá, y dice, mamá, salgo de la cancha y me saludan todos, quieren fotos. Y bueno, te vas a tener que acostumbrar, o sea, vamos paso a paso igual. Él es muy bueno, es muy sencillo, así que bueno, bien, contentos. Bueno, así que te piden fotos. ¿Las chicas o los chicos tienen fotos? No, los más grandes. Ajá, las personas. Y algunas chicas también. Sí.